Con este tema si te voy a partir el cuerpo, escúchalo Advertencia, este bajo puede causar problemas DJ DJ Este es quien rompe el asfalto Ya los agudos, los medios y los bajos están listos Ok Do you think you're better all alone? Do you think you're better all alone? Do you think you're better all alone? Se siente la presión, ¿verdad? Es DJ Guille ¿Qué tal? ¿Suena bien? ¡Claro que sí! ¡Ok! ¡Dale Guille a los bajos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!